Desde la Federación pensamos que hay que convencer a las empresas. No podemos olvidar que en nuestro país más del 90% de las empresas son pymes. Por lo tanto, las únicas que tienen obligación a día de hoy son las de más de 50 trabajadores que no llegan al 10% de las mismas. Por lo cual, tenemos ahí a todo un mercado de empresas, de empresas ordinarias, que tenemos que ser capaces de convencer de que las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar un trabajo perfectamente en sus empresas. Y tienen que darle esa oportunidad. Pero esa oportunidad también, como he dicho antes, tiene que ir acompañada de una formación, de un acompañamiento importantísimo.